Estamos de vuelta en esta conversación con la magistrada Jenny Brenice Reynoso, fiscal del distrito. Altagracia Salazar dejaba una pregunta en el aire. Sí, viendo la experiencia del caso de Arsenio Quevedo y viendo otros casos que discurren en la justicia, ¿cuánto afecta la presión política por conveniencia particular que tengamos una justicia sana? Miren, el tema con la justicia es el siguiente, Altagracia. Aquí, yo siempre digo y acostumbro a las personas que van a hablarme por un caso al despacho, a ponerle un ejemplo, a decirle la siguiente reflexión, porque realmente aquí, en los procesos, es una cultura. Y yo ponía el ejemplo, casi siempre pongo el ejemplo de una persona que quería un certificado de no antecedente, que eso está totalmente automatizado. Esa persona fue al palacio, donde un ministro, que quizá duró varios días por el trabajo que tiene para recibirlo, me lo remite, yo estaba en audiencia, me espera casi un día entero, porque él quería que yo lo remitiera a algo que él lo saca en dos minutos. Entonces, por lo general, existe esa cultura en República Dominicana. El tráfico. De influir en los procesos. ¿Qué lo hace? ¿Quién? Un equipartido no. Lamentablemente es una cuestión cultural. Y yo digo que eso está más que nada en el Ministerio Público que tiene el proceso. Sí, yo le insisto mucho a los fiscales del distrito, que están bajo mi supervisión, de lo importante que es tener una uniformidad de actuación en los casos. Y por eso nosotros hicimos lo que yo llamo la matriz de persecución, para evitar ese tipo de situación. De que el caso A, yo le trabajo en equitiempo, el caso B, porque viene. Pulano, pero indiscutiblemente, a veces cuando yo veo que dicen, desde esos mismos sectores políticos que hablan de la justicia, y digo, pero no tienen calidad moral para criticar la justicia, porque tienen mucha cuota, o una gran cuota de responsabilidad de lo que pasa realmente en el sistema de justicia. Pero son los suyos. Es la gente suya. Es un poco de que cuando el caso a mí me interesa, yo quiero que la justicia funcione, si yo soy víctima, pero si yo soy imputado, yo quiero que la norma sea más flexible. Entonces, es como la persona cuando, incluso algo que yo digo, fue el primer memorando que hice cuando llegué al distrito, porque era costumbre que fueran políticos a que le dejaran ir a dormir preso en la casa. Y yo decía, pero que eso no tiene fundamento legal. O sea, como una persona que está preso por un atraco, viene un diputado que me lo entregue, que yo lo traigo mañana, y yo decía, es que eso es absurdo. O sea, eso jurídicamente no tiene ningún tipo de procedencia. Pero si ese mismo político anda detrás del caso, acompañando a la víctima, y usted lo permite, sale y dice que la justicia no sirve. Ah, pero claro, por supuesto. Cuando me beneficia, a mí está bien que la norma... Y yo digo, el mayor problema de República Dominicana, en el tema de seguridad y en muchos otros aspectos, es el irrespeto que hay a la norma, a las leyes, y la falta del sistema de consecuencias. Magistrada, usted también ha tenido un caso que es relevante, que es el caso del Banco Peravia. El Banco Peravia se detectó un fraude. Nos gustaría abordar el aspecto del Banco Peravia, pero también una figura relevante que quizás el único escenario que le queda de posibilidad de ser encauzado sea la Fiscalía del Distrito, que es el del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Pimentel Caret. Yo recuerdo que usted en un momento determinado, hablando con los periodistas, hizo referencias a ciertos actos que este hombre habría cometido y que eventualmente estaba siendo objeto de una investigación. ¿Qué ha pasado con esa investigación? ¿Se ha descartado? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, yo le aclaro lo siguiente, con relación a Pimentel Caret. Cuando su vinculación en el caso no es estrictamente con el caso Banco Peravia. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en la investigación Banco Peravia, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Arai, que eran de los principales ejecutivos y accionistas del Banco Peravia, también eran propietarios de la Unión de Seguro. Entonces resulta que en esa investigación del Banco Peravia, sale a relucir el caso Unión de Seguro. En el caso Unión de Seguro, sí hay evidencia de que Pimentel Caret, de acuerdo a lo que recabó la Fiscalía del Distrito Nacional y de lo que establece en testigo, recibía soborno. ¿Recibió soborno? Recibía soborno de José Luis Santoro. Por disposición expresa, dicen los mismos empleados. ¿Con qué objeto? Bueno, el objeto era el siguiente. Las compañías que ganaban licitaciones tenían que comprar un seguro. Entonces lo que se acordó fue que esos seguros, todos tenían que ser con la Unión de Seguro y que la OISO exigía que fueran con la Unión de Seguro a cambio de recibir por cada póliza un por ciento. Que de acuerdo a lo que... ¿Cómo retornaba? ¿O retornaba a Luis Santoro o retornaba a Pimentel Caret? Retornaba a Pimentel Caret. El eslabón era un familiar de Pimentel Caret. Dos familiares, dos personas relacionadas. Eso es decir que en sí no es relacionado... Con el banco. Con el banco operario, pero sí se descubre en la investigación del banco operario. ¿Y hay un estimado de cuánto dinero habrá recibido por ese concepto? Bueno, lo que pasa es que como ustedes saben que el soborno dice yo pagué tanto y además no se daban las mismas cantidades. Era dinero que los mismos testigos dicen que se entregaba en funda negra. Y eventualmente entonces será encausado. ¿Qué va a pasar? Miren lo que pasa. Yo sí pienso que tiene que ser procesado. Evidentemente que tiene que ser procesado. Pero si es una investigación que debería ser más amplia en el aspecto de corrupción, no debería limitarse solamente a ese aspecto. Lo que sí hay, yo tengo hasta cierto punto un problema de competencia porque el caso de corrupción de Pimentel Caret no lo tengo yo. Está en el PEC. Pero esa parte concerniente a la Unión de Seguros ¿está en la Fiscalía del Distrito o también se fue al PEC? No, esa parte está en la Fiscalía del Distrito. Lo que pasa es que ahora mismo la Unión de Seguros tiene una especie de intervención de parte de la Superintendencia de Seguros o más que de la Superintendencia también está en puertos internos metidos y es una investigación que está en proceso que se lleva paralela a la del Banco Operavia no en conjunto porque no tiene que ver con el tema. No, ni son los mismos reguladores. Ahora, cuando ha habido una cosa son los posibles casos de fraude en la operación de la Unión de Seguros y otra es la prevaricación en el caso del funcionario público. Sí, sí. Doctora Fernández... Vique Fernández... Doctora Bernice, en Santiago se publicitó un escándalo un día pasado con un centro de diversión entre comillas llamado Casa Blanca donde decenas de mujeres estaban siendo utilizadas dentro del negocio de la prostitución principalmente venezolanas y colombianas. Aquí en la capital, en una ocasión usted dispuso el cierre de los centros de masaje y en la calle Paster principalmente que habían 7 u 8 negocios en línea con el apoyo del oficial de robo del destacamento de Gasco que era el padrino de la situación. ¿Cómo se ha ido disimulando, maquillando la prostitución en la capital? Porque aparentemente hay una disminución en la investigación o en el sometimiento de casos. Miren, es que lamentablemente se disfrazan de muchísimas cuestiones de salones, de belleza de centro de masaje, todo este tema de la explotación sexual comercial, por llamarlo así. Sí, a través, con el magistrado Jonathan Baró hemos estado coordinando acciones en ese sentido. El caso de Santiago es un caso sumamente importante y quizás se convierte en un caso emblemático. Ese caso tiene prácticamente de todo, muy penoso, muy penoso y es un imputado también reincidente. Yo recuerdo que en el año 2005, si la memoria no me traiciona nosotros los allanamos, incluso ese señor fue condenado a cinco años por el mismo tema. Entonces, esperamos que ya son imputaciones más graves porque también está el tema de lavado de activos. Y aquí en el distrito sí hemos estado, Franklin, coordinando con la especializada de trata y tráfico de personas alguna acción. Bueno, lo que pasa es que esos casos muchas veces requieren una investigación hasta de un año por aquello de no llevarle y era una pregunta que ustedes me hacían. Nosotros, por ejemplo, en el distrito tenemos lo que se llama el sistema de calidad y ningún caso llega donde el web si no tiene los parámetros mínimos, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, pero en el caso de Casablanca, magistrada, yo era una joven periodista, muy jovencita, cuando empecé a trabajar el tema de Casablanca. Yo también lo trabajé cuando trabajaba en el Caribe. Sí, muy jovencita. O sea, 30 años, está dando Casablanca a Brea. ¿Cuál será el padrino? Lo que pasa es que en Casablanca históricamente ha tenido muy buenos clientes. Ha pasado de dueño. Y mejor administración. Mire, yo fui a Casablanca, entré un día porque estaba haciendo un trabajo, precisamente, de una red, y hicieron con unas jóvenes, hicieron una especie de subasta. Ellos hacían una subasta. Sí. Y los apellidos que mencionaron, ¿se la lleva el señor fulano? Fulano de tal. ¿Se la lleva el señor? Eso era espectacular. Ahí hay muy... Nada más había que ver el parqueo de Casablanca. Sí, un dealer del año 2017. Que era el que tenía el control. Sí, pues yo... El caso Blas Peralta. ¿Qué ha pasado con Blas Peralta? Blas Peralta está formalmente acusado. Sí. Ahí hubo muchos padrinos también. Bueno, pero yo lo único que le puedo decir a Blas Peralta es que no pierda su tiempo, que busque buenos abogados y se defienda, porque la Fiscalía del Litrito no le va ni a consentir variación de medida de coerción, ni a pedir menos de 30 años, o sea, ningún escenario posible. Entonces, que busque buenos abogados. Bueno, yo oí una conversación de borracho a propósito de Blas Peralta y en la conversación de borracho, una conversación de borracho de par de abogados famosos que decían que las pruebas contra Blas Peralta habían sido obtenidas de manera irregular porque las grabaciones y los guasanos habían sido autorizados por un juez y ponían como ejemplo de que Blas iba a salir y muy pronto el caso de Santiago, donde todos vimos a los muchachos que se robaban los dólares, pero un juez había determinado que esas pruebas no eran válidas. Es que nosotros nunca en la Fiscalía del Litrito se ha faltado una prueba sin orden del juez. Sería no orden. Que busquen otro argumento porque eso tenía su orden. Es decir que recuerden que era una investigación paralela que había con relación al coronel. Ha sido tocado... Es decir, que busque otro medio de defensa y también, aunque yo no estoy para aconsejarlo porque eso es verdad, también le digo que no pierda su dinero tratando de comprar querellante, que yo primero debo aclarar y decir que tengo confianza en que la familia de Febrillé no aceptaría ninguna negociación. Tengo absolutamente confianza en eso, pero que recuerde también que ese es un caso de orden público, lo que implica que aún los querellantes retiren su querella, el Ministerio Público va a continuar la acción. Es decir, que se dedique a defenderse. También que deje de andar buscando padrino político, que se defienda. Entonces, ¿quiere decir que su despacho ha sido tocado varias veces? Eso es muy importante. Lo importante, Díez, es que... Que sepan que no. Que sepan que no. Que ese proceso es una acusación sólida y que el Ministerio Público la va a sostener en cualquier instancia. Hay gente que está en Santiago, Armando, nos rompecabezas interesantes. Están tratando de establecer cuáles eran las muchachas de Casablanca, las venezolanas y colombianas, que también aparecían en los desfiles de las caravanas políticas sentadas en la capota de la llipeta. Bueno, yo no tengo el caso Casablanca, pero me imagino que pudieran también, Franklin... Utilizándola. Utilizarla para esos fines. Es decir, porque esas muchachas hacían... Lo que le ordenaban. Lo que le ordenaban. Explotaban. Tenían sus documentos retenidos. Incluso habían situaciones de que un... Le pagaban, por ejemplo, el vuelo. Ustedes saben la situación que tiene Venezuela. Le pagaban el vuelo, porque ellas quizá no tenían ni para el vuelo. Y quizá un vuelo que costaba 500, 600 dólares, se lo ponían en 2.000 dólares. Con el objetivo de que ellas siempre estuvieran endeudadas y que nunca pudieran salir. Magistrada, han muerto 49 personas fue en Orlando. En República Dominicana, mujeres asesinadas este año y ya estamos casi en 60. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha fracasado el sistema? Bueno, lo que ha pasado con el tema de los feminicidios, yo siempre he dicho, si nosotros seguimos esperando que los feminicidios se controlen, disminuyan solamente con el tema de abordar los feminicidios, de la persecución, habremos fracasado año tras año en este sentido y le explico por qué. Lo primero, por ejemplo, es el tema de la casa de acogida. ¿Cuántas casas de acogida tenemos en República Dominicana? Dos casas de acogida. Ahora, por ejemplo, una fiscal del distrito tuvo la oportunidad de ir a Corea del Sur para ver en un acuerdo de cooperación y ella me decía, por ejemplo, magistrada, una mujer que es víctima de violencia de género en Corea del Sur tiene de todo. Absolutamente el Estado le garantiza de todo para que ella permanezca en el proceso. Pero aquí, uno de los problemas con los casos, por ejemplo, de violencia de género, es que alrededor del 49% de las víctimas desisten. ¿Pero por qué desiste la víctima? O sea, son cuestiones donde muchas veces el proveedor es el agresor, ella tiene cuatro niños, viven en una pensión que se paga semanal, desde la primera semana el que cobra la pensión donde ellos residen quiere sacarla por la fuerza a la calle. Entonces, por un problema hasta de cómo yo alimento a mis hijos, la mujer desiste. Entonces, ¿cuándo la mujer va a la justicia? ¿Cuándo ya está violentada? ¿Dónde es que nosotros, en uno de los aspectos que hemos fallado en ese sentido, es que no hay, primero, no se invierte en el tema, no hay una política pública destinada a frenar el tema de los feminicidios. La principal causa de muerte de la mujer dominicana de causa violenta son los feminicidios. Y ni siquiera eso fue un tema de campaña. O sea, ni siquiera dicen, bueno, la población femenina es la mayor en términos de votos, pero ni siquiera somos importantes a la hora de abordar ese tipo de temas. Entonces, yo creo que con el tema de los feminicidios se hace falta, por ejemplo, cuestiones también que uno tiene que preguntarse. Si esa es la principal causa de muerte violenta de la mujer dominicana, ¿cómo es posible que todavía al día de hoy en las escuelas no se estén partiendo temas de cada género? ¿Cómo es posible que en los hospitales no haya un protocolo de atención para eso? No, que van a muchos centros, público y privado, una mujer violentada con evidente signo de que ha sido maltratada y eso no se reporta. Sí, yo debo un punto positivo en esto, que no todo es malo, resaltar la labor del 911 que sí, por ejemplo, en el caso del distrito la coordinación con ellos ha sido excelente para este tema y han hecho un trabajo que yo lo felicito. La presencia de la autoridad policial principalmente ha frustrado algunos asesinatos. Sí, ha sido excelente la intervención del 911, o sea, excelente. Bueno, muchísimas gracias a Jenny Berenice Reynoso, la fiscal del distrito por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas noticias.